Josué García nos amplía la información. José, muy buenas tardes. ¿Cuál es el panorama a esta hora en la ciudad de Moyo Bamba? ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, más de 3.000 ronderos se han concentrado en la ciudad de Moyo Bamba, la capital de la región San Martín, y principalmente en la sede central del gobierno regional de San Martín. Ellos tienen muchos puntos en su plataforma de lucha, entre ellos que el gobierno regional cumpla con los ofrecimientos que ha realizado para dotar de equipamiento a los ronderos, a los dirigentes. Sobre todo porque Moyo Bamba y otras provincias como San Martín, Rioja, El Dorado, Tocaxe, Marijal, Cáceres, Bellavista, Picota, son en su mayoría las zonas rurales agredados en rondas campesinas. Entonces, la autoridad regional prometió dotarles con una camioneta a cada provincia y motocicletas para que puedan patrullar, para que puedan trabajar en el resguardo de la seguridad en las zonas rurales. Sin embargo, a pesar que ha pasado muchísimo tiempo desde que ingresó ya el señor Pedro Bogarín Vargas en el 2019 a la gestión regional, hasta el día de hoy no se ha hecho efectivo ese compromiso que él ha tenido. El día de ayer se ha publicado una nota de prensa del mismo gobierno regional en donde aseguran que ya hay un presupuesto de más de dos millones de soles para la compra de camionetas y también motocicletas para los ronderos. En estos momentos la ciudad se encuentra prácticamente paralizada. Los ronderos han ingresado a diversos puntos de la ciudad, sobre todo las calles principales, cerrando el acceso a todo tipo de vehículos, a excepción a nosotros, hombres de prensa, ambulancias y también a la Policía Nacional. Durante esta jornada de lucha que tienen los dirigentes ronderos, están a la espera del gobernador Pedro Bogarín Vargas para que puedan reunirse con él y hacer una mesa de etálogo en donde se soluciona parte de esta problemática. Sin embargo, la autoridad regional se encontraría en Brasil y según se conoce a estas horas del mediodía, que está en un vuelo ya hacia Perú y en la noche estaría llegando a la región San Martín, específicamente a Moyobamba, la sede central del gobierno regional. También, Paco, comentarte que los mercados se han cerrado, pues las mismas rondas campesinas han hecho llegar hasta estas dirigencias de los mercados un oficio pidiéndoles que se sumen a la medida de lucha y los comerciantes se han sumado porque se ha visto el mercado central, otros mercados privados que han cerrado sus puertas con atención al público. Por ahora, el panorama se desarrolla de forma tranquila a pesar de las lluvias que han venido azotando a la provincia de Moyobamba. Los ronderos se sitúan aquí en el frontis del gobierno regional de San Martín. José, ¿más o menos cuántos ronderos son los que se han reunido frente a la sede institucional del gobierno regional en esta paralización en la ciudad de Moyobamba? Paco, aquí en la misma sede del gobierno regional son aproximadamente 2.000 a 2.500 los ronderos y se estima que 1.500 y hasta 2.000 ronderos se encuentran distribuidos en diversas partes de la ciudad porque han cerrado calles y estas calles pues con esta silla nos está permitiendo el ingreso hacia los mercados, hacia los centros comerciales. El tránsito se ha disminuido hasta un 70% en la ciudad de Moyobamba. Muchas gracias, Josué García. Nuestro corresponsal en Moyobamba precisamente para ponernos al tanto de esta situación, esta medida de fuerza que han adoptado los ronderos precisamente exigiendo las autoridades locales que cumplan con los ofrecimientos hechos desde hace ya 3 años. Muchas gracias, Josué, nuevamente por la invitación.